Buenas noches, mi nombre es María Catalina Montiel Romero y el día de hoy estoy grabando este video porque ya llegué al punto máximo del enojo y el hartazgo frente a la impunidad y la injusticia que se vive en este país. El día de hoy me sucedió algo que me hizo decidir grabar este video, que honestamente jamás llegué a pensar grabar. No es algo a lo que yo esté acostumbrada ni algo que yo haya pensado hacer. Mis problemas y los de mis hermanos comenzaron en el año 2013, mientras mi mamá luchaba una durísima batalla contra el cáncer cervicouterino, una enfermedad que la desgastó y la lastimó a niveles que no puedo yo expresarles, mi papá, que ya se había separado de ella, Héctor Octavio Montiel García, comenzó una demanda contra ella, mientras ella sufría dolor y agonía. Desgraciadamente mi mamá no sobrevivió a la batalla contra el cáncer y murió ese mismo año. Mi papá dejó de demandarla a ella y comenzó a demandarnos a nosotros, sus hijos. A través de estos ocho años nosotros hemos visto más de cuatro juicios y veinticinco amparos en todos sus intentos por despojarnos. Mi papá, Héctor Octavio Montiel García, es un político panista que milita todavía en acción nacional. Fue regidor y fue presidente municipal interino de Puebla. Es increíble que aún al acabar su mandato, este político haya usado sus conexiones para no volver a trabajar y pedir cuanto favor se le ha ocurrido para cometer todas las ilegalidades que se le han ocurrido en su vida. Dentro de todos los juicios que les menciono, existe uno en particular del que les quiero hablar el día de hoy. Mi papá me prendió contra nosotros en el año 2018, a sus 58 años, un juicio de alimentos contra nosotros. El juicio de alimentos es uno de los juicios más básicos que tiene la ley mexicana. Está hecha para que una persona que no tiene para comer pueda obtener alimentos. Es para garantizar que tenga siempre un alimento en la mesa. Mi papá llegó descalzo, sin camisa y llorando al juzgado quinto de lo familiar. Y le dijo entre gritos al juez y a los secretarios que él se estaba muriendo de hambre y que no tenía para comer. Mi papá pesa más de 130 kilos. Una persona que pesa más de 130 kilos no se está muriendo de hambre. El juez le creyó absolutamente todo, sin dudar en sus palabras. No pensó si esto era realidad o si nosotros teníamos las posibilidades para pagar una pensión. El juez, Cautemoc Blasquez Guevara, dictó la pensión más alta que tiene el juzgado. 18 mil pesos mensuales para obtener comida. Nosotros cumplimos con estas pensiones durante el tiempo que pudimos. Nos endeudamos, vendimos cosas, hicimos lo que pudimos para pagarlas, pero llegó el momento en que ya no pudimos hacerlo. Yo perdí mi trabajo en la primera semana de la pandemia y no he podido tener otro. Cuando nosotros no pudimos seguir pagando las pensiones, mi papá fue al Ministerio Público y nos denunció por abandono de persona. El MP le dijo que sí. Mi papá le pidió que nos metieran a la cárcel por los adeudos que teníamos. El MP le dijo que sí. A mí me llegó un mensaje de mi papá que decía, tú sabes lo que le pasa a las mujeres en la cárcel. Yo me asusté mucho y encontré la denuncia después de cierta búsqueda. Fui a hablar con el MP, Sergio Corte Rojas. Él escuchó mi historia con una sonrisa. Y después de que terminé de hablar me dijo, es obligación de las hijas mantener al padre. En ese momento me di cuenta que no iba a encontrar justicia con él. Y así ha sido desgraciadamente. He presentado pruebas y me las ha desechado. He presentado testigos y me los ha desechado. He presentado estados de cuenta y me los ha desechado. He demostrado que mi papá tiene tres propiedades en Puebla. Y también me ha desechado esa información. Una persona que tiene tres propiedades no se está muriendo de hambre. Mi papá mintió cuando inició el juicio. Le dijo al juez que no tenía dónde vivir y que no tenía propiedades cuando así es. Aún así, el MP ha omitido hacerme caso. Eso me lleva a grabar este video que jamás pensé grabar. Hace dos semanas, el MP, sin haber llamado a mis hermanos al procedimiento, sin haberles informado, los judicializó. Y el día de hoy, cuando fui a por unas copias que no me habían dado en meses, salió una MP a decirme que yo también estaba judicializada, a pesar de que hay amparos y no se han terminado de desahogar las pruebas. Es algo que a mí me da muchísimo miedo porque es un procedimiento muy ilegal y muy extraño en este tipo de procedimientos. Vinieron a mi casa hace dos semanas y entregaron dos citatorios para mis hermanos para que se presentaran frente al juez de control. No presentaron ninguno para mí. Y el día de hoy, la MP me dijo que no fue así porque me avisaron por correo electrónico. Cuando se supone que la citación tiene que ser en persona y que no se puede usar un medio electrónico. También ya chequé todos los correos y no hay nada que se parezca a un mail como el que me dijo el Ministerio Público. Lo que a mí me causa también muchas dudas respecto a este procedimiento. El día de mañana tenemos que acudir a la audiencia y a mí me da mucho miedo porque mi papá es una persona muy violenta. Fue violento con nosotros antes de que mi mamá lo corriera y ha continuado siendo violento con las mujeres a través de los años. La primera vez que nos agarró a golpes salió corriendo en el momento que escuchó que la policía venía. La policía llegó y nos dijo que no podíamos denunciarlo si el que nos había lastimado no estaba en el lugar. Después de eso nos agarró a golpes en frente de Ciudad Judicial en el año 2014, cuando yo tenía 23 años y también no se hizo nada, no lo citaron, no lo llamaron. Frente a Ciudad Judicial nos agarró a golpes y ni siquiera frente a la Casa de Justicia sucedió algo que se pareciera a ella. También a una de mis tías en una discusión a una de sus hermanas le rompió un dedo. Mi tía presentó declaración, presentó las fotografías y presentó reportes médicos. Los MPs, el Ministerio Público, lo que hizo fue archivar la carpeta en menos de un mes. Cuando mi tía preguntó por qué, le dijeron a ella que ella no había hecho su chamba y por eso se había archivado. Imagínense nada más el grano de impunidad con el que cuenta este señor, que ni siquiera lo llaman cuando comete este tipo de actos. Tiempo después, mi abuela que acaba de fallecer también fue a presentar una denuncia por maltrato. Mi papá vivió con ella y fue mantenido por ella durante siete años. Siete años que se la pasó viviendo de ella y además tratándola de una forma tan cruel que mi abuela fue a presentar una denuncia por maltrato. Desgraciadamente, mi abuela falleció este año. La denuncia que hizo fue hace meses y en ningún momento ni siquiera llamaron a mi papá para preguntarle lo que estaba sucediendo con el maltrato a una persona mayor que lo estaba manteniendo. Dentro de todos estos juicios, mi papá ha presentado documentos falsos. Nosotros abrimos una carpeta de investigación en el año 2016 donde ya se demostró que los documentos que presentó son falsos. Y la autoridad ya lo sabe. Aún así no hemos logrado que se consigne. Yo me pregunto cómo es posible que un político hombre haya logrado judicializar con mentiras y engaños. Y nosotros que estábamos demostrando hechos verdaderos, demostrados frente a la autoridad, cosas verdaderas, no lo hayamos logrado en años completos. ¿Es posible que nosotros que ya demostramos que los documentos son falsos y que hemos hecho todo conforme a derecho, no podamos obtener justicia? En cambio, un político logra que se consigne con falsedades y mentiras en cuestión de semanas. ¿Cómo es posible que las violaciones, las desapariciones y los robos no sean investigados por el MP, no se les dé prioridad? En cambio, a un político que pesa 130 kilos y dice que se está muriendo de hambre, se le dé toda la atención y se le hagan favores y casos a sus mentiras hasta llegar a este punto. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta.